Hola amiga, estoy yendo a tu casa pero con mi nuevo chongo Eh, dale, ¿no hay drama? No, no es por eso, te aviso para que no la cagues, como siempre ¿Cagarla yo? Medio pueblo es mi ex cuñado Culpa tuya, boluda En serio te digo Traelo, pero aliméntenme Bueno amiga, te presento a mi nuevo chonguito del mes de abril ¿Ah? Ve a mi amorcito Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto ganás por mes? ¿Ah? ¿Perdón? Eh, no, se refiere a cuántas calorías ganás por mes Así que vos sos el desgraciado Eh, ¿me está atacando? ¡Cortala, boluda! ¿Qué se siente que a fin de mes te dejen? Ay amiga, no contes los spoilers, pues Sí, enamorada de Nicolás ¿Quién es Nicolás? Ay, ¿te habló Nicolás? ¿Amor? Ay no, Nicolás, es mi primo Todo termina ¿Así siempre? Siempre diablo, nunca indiabla No, tranquilo, mi amor Esa es así Esa es así Si le caes bien ¿Y qué será que caer mal entonces, no? Che, ¿y son de tomar ustedes? No, 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 yo no Ella es la que sale todos los días Ella es mala influencia Y se pone hasta el pingo Y después la tengo que arrastrar como trapo yo hasta su casa ¿Qué? Amor, ¿no me contaste eso? Yo le digo que vayamos siempre a la misa de los domingos sin resaca Ella nunca quiere No me dijiste que eras cristiana Recién me estoy enterando Che, ¿y en serio amás a este espécimen? Sí, estoy muy enganchado Mirá que no tiene nada de tetas, ¿no? Como para chupar algo ¿Y cómo andamos por casa? Pero le puedes chupar apasionadamente un rollo, es lo mismo Recién me enterando�� a dónde hubiera